Así es, qué gusto saludarlos. El próximo viernes usted podrá disfrutar por las calles de San Isidro del General la procesión completamente en vivo de la pasión y muerte de Jesucristo. Acá en Pérez de León el grupo Nazareno es el que tiene la coordinación precisamente de todos esos detalles. Muchos días de ensayo, muchísima participación, muchísima preparación. Para eso tengo a mi lado a Rigoberto González, quien es el encargado de logística del grupo Nazareno. Bueno, buenas. Rigoberto, cuéntanos un poco cuándo empezaron los ensayos, cuántos personajes se van a estar personificando, también valga la redundancia. Buenas tardes. Bueno, nosotros empezamos en realidad desde diciembre, la preparación de Semana Santa. Trabajamos todo el año, no es un grupo que aparece solo a final de año, sino que es un grupo que trabaja todo el año en diferentes actividades. La actividad más fuerte nuestra, obviamente, es Semana Santa. Somos, en total, que salimos a la calle, son 87 personajes aproximadamente, más un grupo de apoyo de 17 personas, que están padres de familia, porque parte de lo que hace la organización de la Hermandad Jesús Nazareno es atraer a familias completas y que las familias completas sean las que participen de la actividad. Digo, estamos acá, precisamente en las aulas de catequesis de la parroquia San Isidro Labrador, y como ustedes van a mostrarles, vamos a ver si les pedimos al compañero Gerald Sánchez en cámaras que les muestre. Aquí tenemos todo lo que es el vestuario, cuéntenos un poco los detalles. Bueno, sí, aquí lo que ven es parte de lo que es vestuario de algunos de los personajes, y también está todo lo que son los elementos que se utilizan en cada uno de los altares. Entonces, están, bueno, los penachos de Pilatos, de algunos de los soldados, todo lo que son los ornamentos que llevan las mujeres bíblicas. Por ejemplo, por acá podemos ver los rostros, que son los de la Verónica. Importantísimo. ¿Eso es cuándo? Ajá, esta es la Verónica. Igual está todo lo demás, lo de la Samaritana, la Magdalena, todo está por acá. Y aquí es donde nosotros, pues, vestimos a los personajes. En realidad, todos los personajes se visten acá. La hermandad lo que ha tratado siempre es de completar y hacer el círculo completo de toda la pasión. Entonces, lo vivimos desde la Santa Cena hasta la Resurrección, el Domingo de Resurrección. Ahora conversamos con José Antonio Quezada, quien tiene 29 años de edad y en este caso le va a corresponder el personaje más importante de esta procesión. Estamos hablando de Jesús, pero veámoslo nada más porque hay muchas características, José, que tiene que reunir un personaje y, según nos indicaban, los del grupo, en su caso, usted prácticamente todo lo tiene. El cabello, la barba, el color de los ojos, todos son aspectos importantes, Ábalo. Sí, en realidad, digamos, para mí todos los personajes son importantes. Obviamente, como el símbolo es siempre el que representa a Jesús. Pero, digamos, yo siempre como que, digamos, en Semana Santa, bueno, esta es mi segunda vez que salgo como Jesús, pero ya de estar en la hermandad, ya son tres años. Anteriormente había hecho otro papel que era el de un sacerdote, que era José de Arimatea. Pero, en realidad, para mí y desde mi punto de vista siempre, yo considero que todos los personajes son importantes y también que toda la organización de la gente, todo el mundo colabora, todo el mundo ayuda. Que lleguen todos el próximo viernes a disfrutar de todo eso que ustedes están preparando. Sí, sí, una invitación a todo el pueblo, este, de PZ, que lleguen y que, y porque es una catequesis igual, es enseñar a la gente que, que, que Jesús dio la vida por nosotros y que, y que Él está vivo, ¿verdad? Que no muerto. Y es que uno de esos personajes principales, por supuesto, es María. Este año va a ser interpretado por Sofía Hernández, una joven de 19 años de edad, quien tengo aquí a mi lado. Sofía, es la primera vez, tengo entendido que usted va a personificar a María, ¿cómo se siente con el papel? Cuando le dijeron, cuéntenos un poco. Exactamente, es la primera vez y, claro, fue, o sea, fue mucha sorpresa, porque es un papel que yo desde hace años ya esperaba, y fue una sorpresa que me lo dijeran que iba a interpretarlo este año, entonces la verdad es que estoy muy emocionada. ¿Qué significa para usted? Significa bastante porque, bueno, María en la vida de Jesús es papel fundamental, ¿verdad? Y para mí es súper importante ella y es un honor poder interpretar el papel de ella. ¿Y cómo le ha ido con el papel, con todo lo que tiene que aprenderse? Ha costado un poquillo, ¿verdad? Porque es parte del proceso, como nunca había hecho un papel tan fuerte, entonces uno va poco a poco asimilando, pero ahí vamos avanzando. ¿Y en su familia cómo lo toma? Muy felices están también, están muy felices de ese papel. Bueno, y es que en el Santo Viacrucis la participación de la Madre de Jesús es sumamente importante, muchísimo sentimiento que también forma parte. Claro que sí, es mucho el sentimiento de saber que el hijo, ¿verdad? Está ahí y que uno va a interpretar ese papel, es muy fuerte, es una emoción muy grande, la verdad. Esperemos a ver cómo le va entonces el próximo viernes. Ojalá que todo salga súper bien. Así es como se preparan estos personajes que usted podrá disfrutar en vivo el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana, 13 estaciones por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General y también muy cordialmente invitados a que observen esta transmisión especial, por supuesto, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. El próximo viernes santo a partir de las 7 de la noche. Así que quedan todos muy cordialmente invitados a acercarse acá a la ciudad de San Isidro del General o bien apreciarlo también, por supuesto, aquí en Televisora del Sur, Canal 14.